Hola Fiatistis, bienvenidos a un nuevo video del canal de los fanáticos de Fiat, Mopar y Stellantis. ¿Ya te suscribiste? Si la respuesta es sí, infinitas gracias por tu apoyo. Pero si la respuesta es no, te cuento que es una gran manera de ayudarme en este proyecto audiovisual, que está en la búsqueda de 2023 suscriptores antes de diciembre de 2023. Todo lo que tienes que hacer es presionar el botón de suscribirse debajo de este video y listo. Pasas a formar parte de la tribu que se hace cada día más grande y permites que Fiatistis te alcance y supere esta meta. Todo sirve y dejar un pulgar para arriba y activar la campanita de las notificaciones es súper positivo para el canal. Gracias por tu apoyo. Hoy tengo datos, resultados, números, sí, sí, porque Stellantis ha presentado sus resultados globales para la primera mitad de 2023. Así que sin más, vamos a los detalles. Siguen las buenas noticias para el grupo italoamericano francés, ya que los ingresos netos para el primer semestre de 2023 mejoraron un 12% comparado a la primera mitad de 2022, llegando a los 98.4 mil millones de euros, básicamente debido a una mayor demanda. Los ingresos operativos ajustados han subido un 11% versus la H1 2022 con un total de 14.1 mil millones y con un fuerte margen del 14.4%. El beneficio neto alcanza los 10.9 mil millones de euros, lo que es un 37% más que en 2022. Estos resultados récords permiten sustentar las inversiones estratégicas en el camino sustentable para convertirse en carbono neto cero. En este sentido, tenemos que las ventas de modelos a batería eléctrica han subido año sobre año en un 24% hasta las 169 mil unidades, permitiéndole a Stellantis ser el tercero en ventas de este tipo de vehículos en la zona Euro 30. Por el lado de los modelos de bajas emisiones, las ventas se han incrementado en un 28% año sobre año, con un total de 315 mil unidades. Stellantis se ubica segundo en el mercado de Estados Unidos en ventas de vehículos de bajas emisiones. A su vez, la empresa ya ha realizado la recompra de 0.7 mil millones de euros en acciones en esta primera mitad de 2023 y aspira a completar el paquete de 1.5 mil millones de euros antes de que finalice 2023. En total, los envíos consolidados han llegado a las 3 millones 327 mil unidades a nivel mundial, un 10% más que en el primer semestre de 2022. En Estados Unidos, Stellantis tiene el 10% del mercado, en la zona Euro 30 el 19%, en el Medio Oriente y África alcanza el 15%, colocándose en segundo lugar en esta zona por primera vez. En América del Sur, el grupo disfruta de un 23.7% de participación del mercado, del cual Fiat es la marca número uno con el 14.1% de participación. En la zona de China, India y Asia Pacífico, tenemos el aumento de la producción del Citroën C3 y S3 en la India y ventas directas en China para el Jeep Grand Cherokee Wrangler, mientras que DS y Alfa Romeo comenzarán las ventas en línea en la segunda mitad de 2023. Maserati alcanza las 15 mil unidades vendidas globalmente, representando un crecimiento del 42% año sobre año, gracias al éxito de la nueva Grecale. Alfa Romeo incrementa sus ventas en un 60% redondeando, también debido a la gran recepción de su nuevo SUV compacto, la Tonale, que ha vendido 21 mil unidades en la primera mitad de 2023. Jeep ha visto un aumento de las ventas de vehículos de bajas de emisiones de un 53%, lanzando dos modelos 4xE en Europa y uno en China, y preparándose para la gran ofensiva 2024, cuando llegarán al mercado norteamericano el Wagon Air S y el Jeep Recon. Pero los primeros modelos a batería eléctrica que llegarán a este mercado serán la Ram ProMaster y la Fiat 500e en la segunda mitad de 2023. Para el año que viene también se sumarán el Dodge Charger Daytona y la Ram 1500 Rev a la oferta de vehículos de batería eléctrica. También tenemos el lanzamiento en el 2024 del totalmente nuevo Citroën S3, cuyo precio estará por debajo de los 25 mil euros, haciéndolo la oferta más accesible del grupo en cuanto a modelos electrificados. Mientras que Fiat lanzó dos modelos impulsados por electrones este año, la Fiat Topolino y la Fiat 600e. Con esto tenemos que las finanzas de Stellantis se afianzan con una mayor demanda, nuevos productos y mayor rentabilidad. Noticias más que positivas para nuestras marcas italianas favoritas y todas las que conforman el grupo automotriz. Los retos siguen siendo importantes, pero esto demuestra que la estrategia Atrévete Hacia Adelante 2030 sigue por el camino correcto y deja a la empresa en una posición envidiable para afrontar la gran transformación hacia una movilidad inteligente y sostenible. Y al igual que Stellantis, Fiatisti sigue creciendo y para ello tú eres la clave. Me he puesto una meta ambiciosa que es la de duplicar el número de suscriptores en 2023 comparado con 2022 y contigo es posible, por lo que te invito a suscribirte al canal y formar parte de la tribu presionando el botón de suscribirse debajo de este video. Vamos, que la idea es lograrlo antes de diciembre de 2023. Si te ha gustado, deja un pulgar para arriba y activa la campanita de las notificaciones que te digo que todo ayuda a mejorar al canal dentro de la plataforma. También puedes seguirme en las redes sociales y como siempre, desde Venezuela, un gran abrazo y ya lo saben. Cuídense mucho, que todos hacemos falta y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!